...de las selecciones de Uruguay y de la... ...está Helmut Haller, un hombre que le había dado muchos goles... ...a la selección alemana en la primera fase... ...consigue... ...Pedro Roche, Néstor González... ...veren las dos estrellas con las que contaba el... ...el capitán de la selección uruguaya, WSL, el capitán... ...y acabó teniendo que intervenir Ladislau Mazurkiewicz... ...Haller... ...el balón por el centro del... ...y tío, la pierna, Snellinger aguantó perfectamente a Héctor Silva... ...permitiendo la recuperación de la pelota para el conjunto... ...hubo bastante polémica... ...de la intervención de Hans Tilkowski... ...sin duda el mejor del partido... ...salvando hasta en tres ocasiones... ...a la República Ceral de la mañana de haber encajado el primer gol... ...VSL, cae al suelo a... ...1-2... ...después victorias cómodas... ...Cipre por 5-0 en casa... ...y por 0-6 en el estadio Nicosia... ...de la capital chipriota... ...de esa manera consiguió... ...la selección de Alemania clasificarse... ...como uno de los diez... ...que la línea de fondo... ...mantiene la posesión de la pelota de la selección de Alemania... ...lo que les decíamos... ...Portugal había conseguido dejar de pinada en la fase de clasificación a Checoslo... ...muy blandita... ...la defensa alemana lo está subiendo... ...sabiendo aprovechar la selección de Uruguay... ...del torneo... ...pero ya les hemos adelantado... ...hemos querido mantener... ...ahí la noción de ese resultado... ...de la selección que ven a frente a Per... ...ojo al contragolpe alemán... ...le balón le votó... ...Haller enviándose a la derecha... ...le va a dar tiempo de llegar... ...ahorjan tiempo a Edmund Haller... ...para preparar ese disparo... ...plantarse en estos cuartos de final... ...bueno, va a entrar ahora sobre Helmut Haller... ...Roges nuevamente... ...para Haller... ...Che... ...bueno, Chile... ...abreza el troche para despedir... ...bueno, meta protagonista... ...de una de las acciones más polémicas de la historia de los Mundiales... ...ese tanto... ...que hay una final... ...Job Forst... ...vaya entrada... ...ahora busca ese envío... ...para que peleara Rocha con Snellinger... ...llegó en la ayuda... ...Haller... ...varon atrás... ...Haller... ...todos son espacios para el equipo alemán... ...ojo, que llegan dos... ...es un dos contra Uwe Seller... ...esperando el remate... ...va la pelota para Uwe Seller... ...se entretiene demasiado... ...se deja... ...este Helmut Haller... ...partidazo... ...de Helmut Haller por la banda derecha... ...cojando expulsiones... ...y llevando muchísimo peligro... ...Mania... ...ahí está Haller... ...persigue la pelota... ...va a llegar antes... ...manicera... ...se resbala... ...ojo a la llegada de Haller... ...se plantea Solante... ...Mazurkiewicz... ...y llega el segundo... ...tanto de Helmut... ...y le da tiempo a pensar... ...dónde quiere enviar esa pelota... ...la pone en la frontal... ...para Helmut Haller... ...sale de la presión... ...de dos jugadores... ...el lanzamiento con la derecha... ...de Haller... ...por encima del travesaño... ...de la portería de Mazurkiewicz... ...esperamos que hayan disfrutado...